El campo de juego, el partido recordamos, se jugó el último viernes. La formación de Vélez, Filiol, número uno, Luca, Cardoso, Escobedo, Mancuso, Colochini, Sergio Zárate, Simeone, Gareca, Morresi, Gallego. Gallego con el once, pero como volante, el técnico Alfio Basile. Allí están los hinchas de Rosario Central y la salida del equipo. Con Lanari en el arco, Cufaro Russo, Boggio, Tribisono, Cornaglia, Bausa, Uliambre, Andrade, Amadeo, Gasparini, Llamot y Visconti. El técnico, el veteranísimo, 61 años, Ángel Tullio Sof. La primera llegada es de Rosario Central. Uliambre, Tribisono, manda un centro. Ustedes fíjense, detiene Filiol. Allí cuando gira Filiol, al detener la pelota, se lesiona. Le da la pelota cortita a Escobedo. Lesionado el arquero, se va a tener que ir definitivamente. Nada más que cinco minutos de juego. Los compañeros tiraron la pelota afuera, lo atienden Ubaldo Filiol. Y el cambio, la salida, insisto, nada más que cinco minutos del primer tiempo. Es retirado Ubaldo Filiol, ingresa Jorge Bartero en el arco de Vélez. Va a tener poca suerte Bartero en este primer tiempo. Rosario Central llega por derecha. El centro es de Uliambre. La aparición de Yamot, que le cambia el palo a Bartero y concreta el primer gol. Un muy lindo tanto, otra vez. El centro de Uliambre, por detrás, Yamot, de cabeza, cruzado. Gana Rosario Central, uno a cero. Rosario Central golpea por segunda vez. Un pelotazo espectacular de Visconti, el dos a cero. Van a ver la reiteración. Visconti, un volante ofensivo de muy buen manejo. Allí los hinchas rosarinos. Está llevando mucho público central cuando viene a Buenos Aires. Visconti le pega con derecha. Bartero no reacciona y el partido está dos a cero. Con prácticamente dos llegadas de Rosario Central. Un nuevo centro de Simeone. Gareca con el pecho, Morresi de Zurda, abajo, gol. Descuenta Vélez, muy cerca del final del primer tiempo. Está perdiendo dos a uno. Mucho público de Vélez también. Otra vez, Gareca con el pecho, Morresi de Zurda. Un lindo gol del exjugador de Huracán. Y de River, por supuesto. Dos a uno. Otra vez al ataque Rosario Central. Captura la pelota Andrade. Se le va a Cardoso. No llega a Morresi, que está en función defensiva. Y Andrade toca derrotando a Bartero. En el final del primer tiempo, ahí está, otra vez, Andrade. Silvio Andrade, con derecha pone el tres a uno. Realmente sorpresivo. Tres goles en el primer tiempo hizo Rosario Central. Ya estamos en el complemento. Vélez vuelve a la camiseta tradicional, histórica. Fíjense el gol que se pierde. Hernández primero. Y Zárate ahora. Toca con la punta del botín Sergio Zárate. Pero va a descontar Vélez. Morresi con la nuca pone el tres a dos. Estamos en tiempo de descuento ya en este partido. Ganaba Central tres a uno. El centro es de Sergio Zárate. Y Morresi con la cabeza desvía. Derrota a Lanari y a Boyo que estaba en la línea. Lo ganó Central tres a dos. Fue el viernes por la noche en la cancha de Vélez.